A ver, creo que todo lo que acerque a la gente los niveles de decisión creo que son importantes. Tal vez aquí hay aspectos positivos y hay negativos. Entre los positivos el hecho de que muevas un poco la economía donde vas, mueves un tanto la participación directa de la gente, que no vea que todo se toma en el nivel nacional como decisión y muchas veces no se les consulta o no se les escucha. Entonces creo que esos aspectos pueden ser a tomar en cuenta de lo positivo. Lo negativo tal vez es que haya también una tendencia a que esto vaya a engrosar gastos operativos. Entonces movilizar tantas personas hacia un lugar probablemente no sea tampoco lo más conveniente. Ahora bien, si eso va por cuenta de cada congresista, cada parlamentario, indudablemente que ya se podría superar ello y más bien tener lo positivo que es estar cerca de la gente, tomar viva cuenta de los problemas regionales y para que el mismo Congreso de algún modo tenga una mayor representatividad y también una mayor cercanía con la población. Bueno, de algún modo, vuelvo a reiterarte, no todo aquello que sea de acercamiento a la población, de que se vea que quienes toman decisiones están muy cerca del dolor humano, de las cuestiones de las que padece la gente habitualmente, de la realidad inclusive en la que viven, indudablemente que la sensibilización es mucho mayor. Es como hablar de un médico en la ciudad y un médico en el campo, donde muchas veces no tienen las condiciones que puede haber en una gran ciudad y en ese mismo contexto parece que va la propuesta. Con todo, seguramente entre hoy y mañana vamos a discutir un tanto más y a profundizar un tanto más esta decisión de la mesa directiva. Nosotros tendremos una reunión de bancada para ver la pertinencia o no de toda esta disposición. Probablemente, como te digo, tal vez el hecho de que recién vaya a ejecutarse no nos dé una mirada clara, ¿no? No se ha hecho, sería una cuestión un tanto, entre comillas, novedosa y habría que ver en qué efectos trae, tal vez, como te vuelvo a reiterar, si los gastos van por cuenta de nada al parlamentario, en un momento no te irán más gastos al Congreso. Si es al contrario, obviamente que yo estaría en desacuerdo porque se está gastando más allá de lo presupuestado. Lo otro que es importante es ver que al movilizar, hay una verdadera participación de la comunidad a la que vas, o sea, hay un acercamiento de los congresistas a las decisiones regionales, una reunión con autoridades, inclusive con instituciones vivas, fuerzas vivas, de una región, tal vez pueda tener algunos visos de cosa extraordinaria y que pueda ser favorable. Con todo, no podríamos opinar más allá porque no ha habido una experiencia así, ¿no? Tal vez lo único necesito...